hola chicos cómo están aquí gracias a un nuevo vídeo de blog street hoy les voy a traer un nuevo videito para decirles que si estaré sorteando los game pass que después dicen no gratis no sortea esto y esto como ven aquí tenemos la dark blade que la tengo el master y 600 con la mejorada en vez dos la tengo acá subida pero bueno para seguir diciéndole que si estaré soltando lo que en paz de soltando la dark blade a los el game pass vos drop x2 y muchos más actualmente para que vean que si los tengo porque después dicen no gratis no lo tiene solamente lo dice no si lo tengo acá vean se lo voy a mostrar para que vean que yo sí lo tengo tengo los bien pasos abrimos el menú el inventario y vemos aquí tenemos la dark blade y el x2 de box drop estaré soltando mucho más x2 de box drop lo estaré soltando a la meta de 500 subs quien sea más activo el canal y comente siempre los vídeos de la ley todo lo comparte estaré soltando el box drop a los 500 subs en la tablet y la estaré soltando a los 1000 k de sub tienen chicos a los 1000 captes sub soltando la dar ley para que después digan no grateros no la solté a pero eso para que vean chicos bueno sólo quería decirle eso dejarle claro eso que si lo estaré soltando para que vean que si cuando digo que solteo se lo soltearé bueno no se olviden suscribirse comentar compartir y todo nos vemos